Buenos días, en esta oportunidad vamos a ver cómo interviene la metodología del valor ganado en el proceso de ejecución de las obras, desde la concepción del presupuesto hasta el término de la obra. Antes de ingresar a la metodología del proceso de control de obras, le pregunto a usted, ¿Se ha puesto a pensar la cantidad de horas hombre perdidas desde la formulación de un presupuesto hasta el control económico de la obra? Si consideramos una obra con una duración de 8 meses, ya desde el cálculo del presupuesto se pierden unas 40 a 200 horas hombre por no tener un sistema ágil y eficiente, si se desea programar la obra y obtener la cantidad de recursos mes a mes, en comparación con otros sistemas se pueden perder unas 50 horas hombre y muchas veces no se obtiene el consolidado de recursos. En cuanto a la valorización que generalmente se hace en hoja de cálculo, para llegar al calendario valorizado y obtener el cálculo de las fórmulas polinómicas, se pierden unas 16 horas hombre por cada valorización, lo que nos dará para los 8 meses unas 128 horas hombre perdidas. Por otro lado, si se desea obtener la cantidad de recursos necesarios para la ejecución de una determinada fase, se efectúan estos cálculos en función al presupuesto contractual, con ConstrucSoft se tiene la facultad de fasear la obra, se obtienen todos los recursos por cada una de las fases antes de empezar la obra, este proceso puede consumir unas 100 horas hombre por mes o 800 horas hombre para los 8 meses de duración de la obra, solo hasta este punto se han perdido unas 1000 horas hombre sin haber controlado económicamente la obra, por lo tanto no se cuentan con los índices de rendimiento de costos CPI, ni los índices de rendimiento de plazos SPI, lo que no permitirá efectuar las correcciones necesarias durante la ejecución de la obra, por ello ConstrucSoft valor ganado le permitirá llevar un control eficiente de la obra desde la formulación hasta el término de la obra en base a las curvas S de valor ganado, ConstrucSoft permite en una sola ventana conformar el análisis de precios unitarios en base a recursos de materiales mano de obra equipos subanálisis y subcontratos, aquí también es posible adecuar para las horas civiles el avance de la cuadrilla y para las obras electromecánicas el rendimiento de la cuadrilla, como consecuencia tendremos rápidamente el presupuesto o el metrado de la obra con sus respectivas partidas y análisis de precios unitarios, si programamos el metrado en los meses de duración de la obra se obtiene la curva S programada o planificada, cuando valorizamos la obra en función a los avances ejecutados a precios del presupuesto base se obtiene la curva S valorizada o también llamada curva S de valor ganado, hasta acá solo podemos tener la programación y la valorización de la obra, lo que falta para controlar económicamente la obra es efectuar el control del gasto real de la obra que nos dará la curva S realizada, nuevamente le pregunto a usted ¿cuántas veces ha tratado de controlar una obra en base a todas las partidas del presupuesto contractual?, quizá en una obra de 10 meses lo aplicó durante los dos primeros meses, pero es tanto el esfuerzo que ya no puede continuar con el control y siempre será la firme promesa de llevar un buen control desde el inicio de la siguiente obra, efectivamente controlar la obra en base a todas las partidas del presupuesto contractual es imposible, esto es una tarea ardua y tediosa demandando mucho esfuerzo en el control de horas hombre, horas máquina, así como el control de los costos de materiales, mano de obra, equipos y subcontratos, la única forma de establecer el control económico de la obra es mediante el faseo, por ello el faseo es el nexo entre el presupuesto y el control económico de la obra, fasear la obra es básicamente establecer nuevas fases o partidas de control de acuerdo al presupuesto inicial, con la finalidad de simplificar el control de la obra, aquí lo que se desea es tener la menor cantidad de partidas, por ello hay que convertir el presupuesto contractual de unas 200 partidas en unas 12 fases o partidas de control, de manera que cada una de las fases de control agrupe varias partidas del metrado por actividades similares, el proceso de faseo consiste en pasar los volúmenes de obra del metrado del presupuesto base a las nuevas fases o partidas de control, este proceso se efectúa en función a los volúmenes de obra de los análisis y de los sub análisis, en cuanto a la programación de la obra, ésta se efectúa por porcentaje de avance de fases, porcentaje de avance del metrado o directamente por cantidades del metrado, con esta programación se obtiene la curva S programada o planificada, hay que tener en cuenta que sobre las fases de control no se efectúa ninguna programación, el cronograma faseado es consecuencia directa de la programación del metrado contractual de la obra, la valorización tiene por objeto alimentar mensualmente en el presupuesto contractual, el avance físico de la obra con la finalidad de obtener el costo mensual a cobrar por el contratista al cliente, una vez alimentada la valorización del mes, se obtiene el calendario valorizado que indica los avances por cada sección de obra y los avances acumulados de toda la obra, también se obtiene el peso y el porcentaje de incidencia de cada sección de obra sobre el presupuesto, conjuntamente con el porcentaje de avance por sección y el porcentaje total de avance de obra, como habíamos visto en la programación teníamos la curva S programada, ahora con la valorización tenemos la curva S valorizada o de valor ganado, que nos permitirá comparar lo programado con lo ejecutado, por lo tanto tenemos las curvas programada y ejecutada, como también las barras de los montos programados y ejecutados mes a mes, en cuanto al control económico de la obra, básicamente consiste en controlar los costos de los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos, obteniendo la curva S realizada, que será comparada con las curvas programadas y de valor ganado, los materiales se controlan en función a un cardes promedio, aquí los materiales ingresan al almacén de la obra con el precio de compra y cuando salen a una fase de la obra, lo hacen con el precio promedio del saldo, respecto a la mano de obra, ésta también se controla en función a las fases, aquí lo que se controla semana a semana, es el costo de la planilla de cada una de las fases, con sus respectivas horas hombre, el control de los equipos también se efectúa en función a cada una de las fases, direccionando el gasto mensual del equipamiento conjuntamente con sus horas máquina, igualmente los subcontratos se controlan mensualmente por cada una de las fases, es de tener en cuenta que estos subcontratos se van incorporando a la obra, en la medida que se requieran de estos trabajos, ahora como ya hemos controlado los costos reales de la obra, de los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos, por consiguiente también tenemos la curva S realizada, comparando esta curva S realizada con la curva S programada y la curva S valorizada, tendremos las tres curvas, conjuntamente con las barras de los montos previstos y ejecutados mes a mes, por lo tanto ahora si es posible determinar por cada una de las fases, los índices de rendimiento y variaciones, para saber el estado de desarrollo de las fases, los índices de rendimiento indicarán si estamos en adelanto o en atraso, o si estamos ganando o perdiendo económicamente, por lo tanto estos índices indicarán qué fase está marchando bien o qué fase tiene problemas para corregir el avance, estas gráficas de variaciones o de rendimiento las podemos también obtener por fases, por grupo de fases, por una sección de obra o por toda la obra, adicionalmente el sistema permite determinar la proyección del costo de la obra que es el costo final al cual se va a llegar con el presupuesto al término de la obra, hay varias formas para establecer cómo se llega al costo final o al costo proyectado si estamos en un determinado mes de ejecución de la obra, de las cuatro formas de cálculo consideramos la cuarta forma bastante adecuada, ya que también refleja el comportamiento del ritmo de la obra y estima que este ritmo se seguirá manteniendo en el futuro, en función a la proyección de la obra y las curvas de valor ganado, se puede identificar la problemática de la obra en base a las siguientes formulaciones, se está gastando más de lo previsto, existe un retraso de obra a causa de rendimientos, no se está logrando una producción eficiente, existió un error en la planificación de la obra y muchas otras causas que complican el avance de la obra, lo que se desea es determinar el EAC que es el costo estimado a la conclusión que viene a ser el costo que va a tener la obra al final, en función a lo avanzado a la fecha, considerando que la obra se seguirá ejecutando con el mismo ritmo, por lo tanto aquí el gasto realizado en un determinado momento, que en nuestro caso es el quinto mes, el costo real AC deberá tener relación directa al EAC que es el costo realizado o proyectado, por otro lado como el valor ganado EB, a esa misma fecha tendrá relación directa al BAC que es el presupuesto a la conclusión o valor ganado al término de la obra, por lo tanto mediante una simple regla de 3 llegamos a estimar el costo a la conclusión de la obra que es el EAC, existen otros costos que también se deben tener en cuenta, como son los gastos generales variables y fijos, que no intervienen en el costo directo de la obra, estos costos se controlan de acuerdo a los rubros presupuestados, a los que denominaremos centros de costos de gastos generales, aquí es posible generar nuevos centros de costos de acuerdo a la complejidad de la obra, como ya se tienen las valorizaciones y los gastos reales de la obra, es posible obtener la utilidad prevista mes a mes, en la medida que avanza la obra, bueno como hemos visto básicamente ConstruxSOS valor ganado, es un sistema bastante ágil y sencillo, que le permitirá controlar económicamente sus obras, sin estar trabajando desde las partidas del presupuesto contractual, aquí se fasea el presupuesto conformando nuevas fases o partidas de control en función a actividades similares, y es recién que sobre estas nuevas fases se efectúa el control de la obra, esperamos que esta explicación le pueda dar una idea de cómo se debe controlar una obra, mayores alcances los podrá encontrar en nuestra web constructsoft.com o en nuestro correo constructsoft.com que gustosamente le enviaremos mayor información, muchas gracias y esperamos que ConstruxSOS sea el mejor aliado de su empresa